Muy buenos días a toda la familia de Rayada, gracias por acompañarnos en esta conferencia de prensa con Akelova. Empezamos la conferencia con José Manuel Elgueta. A favor de activar tu micrófono, José Manuel. ¿Qué tal Ake? Un placer saludarte, esperando que las cosas vayan muy bien. Ake, has tenido minutos, has podido convertir en esos minutos que te ha dado Javier Elbasco Aguirre, pero ¿qué falta para ver la mejor versión de Akelova con los rayados del Monterrey? Creo que sí, aquí estamos con la confianza. Y confío en mí, y el entrenador también tiene mucha confianza en mí. Creo que ahí vamos trabajando todavía. No hemos, o sea, no he todavía demostrado lo que hago por los goles que tengo que meter, porque un jugador, un delantero, lo que hace en la cancha es meter goles, pero ahí todavía no lo he hecho, pero creo que van a venir. Felipe Galindo de ASMéxico, por favor. Gracias. ¿Qué tal Ake? Un gusto saludarte, Felipe Galindo de ASMéxico. Hay que preguntarte, ya llevas poco más del año aquí en Monterrey, sientes que has cumplido con las encomiendas que te ha propuesto también, incluso Antonio Mohamed, ahora con Javier Aguirre. ¿Cómo te has sentido personalmente aquí en el equipo de rayados? Personalmente, sí, me siento muy bien, muy bien con el equipo. Tengo el apoyo de cada compañero y cada entrenador. Y ahorita sí me siento muy confiado con el profe Aguirre, porque cuando algo va mal sí me llama para hablarme y todo, pero ahí vamos. Creo que sí, las cosas van a salir bien. Gerardo Suárez de Azteca Deporte. Gracias, Gerardo. Saludos a Ke. Muy buenos días. Espero que también te encuentres bien. Hablando también del partido el próximo fin de semana, que cómo ves al equipo, sobre todo por el tiempo y la actividad que tienen, pero también por lo que se mostró el fin de semana contra el American Amistoso. ¿Cómo lo ves ya pensando en la reactivación de la liga para usted, sobre todo porque empieza un mes que va a ser muy, muy cargado en cuanto a actividad? Sí, el equipo se encuentra muy bien. Creo que esta semana fue una semana para recargar energía y aquí estamos bien. Sigamos trabajando porque sabemos que este mes va a ser un mes duro por los partidos que vienen. Así que estamos preparados y tenemos el plantel para eso. Diego Armando Medina de TUDN. Gracias, buenos días. Buenos días a que también hemos visto una nueva versión tuya, entendiendo que tu posición está muy peleada, con un hombre como Rogelio Funes Mori, como Vincent Jansen, inclusive hasta el plátano albatado. Pero te hemos visto seguramente aprender e intentar en otras posiciones, volanteando por izquierda sobre todo. ¿Cómo es tu apertura para aprender? Eres muy joven, para incluso no solamente ser un centro delantero, sino apoyar al equipo en otras posiciones, en pos del equipo, pero también tuya, para que puedas tener más minutos. Creo que es una buena opción para un jugador de mi perfil, aprender también a jugar por fuera y todo. Hay una buena competición con Vincent Jansen y Funes Mori, pero no solamente ellos, porque todos mis compañeros tienen buen nivel, así que vamos peleando y trabajando para demostrar. Y creo que también estoy aprendiendo mucho de cómo jugar por fuera y todo, y eso me va a ayudar mucho. Seguimos con Oscar Gallardo de ESPN, por favor. Gracias, Jera. Buenos días, compañeros. Hola, Oscar Gallardo de ESPN. Después de que México tiene su boleto para los Juegos Olímpicos de Tokio, a que tú jugando en México, ¿cómo te sientes? ¿Te gustaría participar con Costa de Marfil en los Juegos Olímpicos de Tokio? ¿Te motiva que tu selección esté participando en este torneo? ¿Cómo ves este tema? Gracias. Muchas gracias. Sí, creo que es un buen torneo para los más jóvenes de la SU-23. Y estoy orgulloso de que se calificó México, porque nosotros también estamos y espero que un día nos encontremos ahí en México contra Costa de Marfil. Pero mi sueño es jugar para mi selección y todo. Me da gusto ir ahí y jugar también por mi país. Seguimos con Javier Alonso de Marca Claro, por favor. Hola, ¿qué tal? Saludos. A que dos preguntas. La primera, estos 21 días, ¿qué tanto le puede afectar al Monterrey? ¿O qué tanto se recuperaron algunos jugadores? Ya vimos que tuvieron actividad contra América. ¿Qué tanto le puede afectar a Monterrey el parón de 21 días? Y la otra, ¿si crees que Rogelio Funes Mori tiene la capacidad para estar en la selección mexicana después de lo que has visto en nuestro país? Primero, creo que hemos descansado bien. Hemos recuperado energía por los partidos que vienen y todo. Así que el equipo está muy bien, físicamente muy bien. Y aparte, hablamos de Funes Mori, que para mí es un buen delantero y creo que sí trae nivel para muchas cosas aquí en México. Y demostró mucho. No soy el primero que lo digo, pero ustedes también lo saben. Así que para mí es un buen delantero que puede aportar mucho. Continuamos con Marifero Ibáñez de Canal 28, por favor. Muchas gracias, Jera. Buenos días, Ake. Siguiendo un poquito con el tema del partido que van a estar enfrentando. San Luis, que también está en la tablita, ¿no? En el poder buscar esa calificación de perdido al repechaje. Y ustedes del quedarse en los primeros cuatro lugares. ¿Qué tanto creen que pueda venir a buscar el equipo de San Luis? ¿O cómo lo ven ustedes este partido? Creo que no va a ser un partido tan fácil. Porque hay que respetar el rival y todo. Y San Luis es un buen rival. Y por nosotros hay que enfocarnos en lo que tenemos que hacer. Ganar partido por partido. Porque lo más importante es estar en los cuatro primeros. Y vamos a ir ahí con todo para intentar sacar los tres puntos. Matías, de once, por favor. ¿Qué tal, Ake? ¿Cuál es material como para que estén formando parte del primer equipo? Incluso hasta el equipo titular. Creo que primero es un buen plan. Nos mandaron ahí también para jugar, para no estar así, para perder tiempo y todo. Y recuperarnos en tener confianza. Y creo que para mí es muy importante tener tiempo de juego y todo. Aunque no sea en el primer equipo, quiero jugar para sentirme confiado y todo. Y por eso decidimos así, cuando no vas en la primera, con el primer equipo, hay que jugar para estar en forma y todo. Muchas gracias. Siguiente pregunta, Eric González de Cancha. Adelante, Eric. ¿Qué tal, Ake? Buenos días. Buenos días a todos mis compañeros. Preguntarte, antes de la fecha FIFA, ustedes se quedan en el cuarto puesto con ese boleto a liguilla directa. Pero, ¿cómo encarará el equipo el cierre del torneo, tomando en cuenta que es un cierre cómodo con rivales que están por debajo de la mitad de la tabla? Gracias. Aquí creo que no importa dónde están los rivales, no. Porque cada equipo tiene su calidad y aquí lo que importa aquí es ganar todos los partidos que teníamos, que tenemos, perdón. Y estar lo más posible arriba de los cuatros para la liguilla, porque lo más importante también es jugar a la liguilla y no perder. Siguiente turno, Rafa Martínez. Adelante, Rafa. ¿Qué tal? ¿Me escuchan? Adelante, Rafa, te escuchamos. Gracias, Emerson. Ake, en lo que llevas dentro de la institución, ¿ha sido lo que esperabas tu aporte hacia el club y lo que el club también ha representado para ti? ¿Ha sido lo que esperabas o todavía crees que ha quedado de ver una de las dos partes? Creo que el club me ha ayudado mucho hasta ahora y tienen todo mi apoyo, tengo todo su apoyo y creo que de mi parte estoy intentando aportar lo mejor de yo mismo para dar lo mejor para la afición y para el club. Aunque no tengo chance de jugar mucho, pero sigo trabajando para eso. Última pregunta, con Abraham Durán de Presport. Adelante, Abraham. Buenos días, Ake, te saluda Abraham Durán de Presport. Yo, considerando que, pues, como estuviste en la sub-20 y dices tú que hay que recuperar, hay que mantenerse, ¿no?, cuando no entras al primer equipo. ¿Qué tan importante es cada vez que, pues, Aguirre te manda a la cancha, ¿no?, esos minutos, aunque sea de suplente, ¿cómo los tomas tú? Primero lo tomo muy positivo y muy bien porque sigo trabajando para demostrar lo que tengo que demostrar. Soy un joven que le gusta luchar por lo que hace y me siento muy bien, aunque sea cinco o diez minutos, intentar dar lo mejor de yo mismo para ayudar al equipo.